¡Libre para Velocinamu! ¡Pantela verde, campeón! ¡Volte a verde, vamos! ¡Ah! ¡Li, li, li, li! ¡Las llevamos ahí, ahí las llevamos, ahí las llevamos! ¡Solo he frenado! ¡Ojo! ¡Ágase, ágase, ágase! ¡Ya! ¡No se veas no! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Agase, ágase! ¡Dale, ágase así! ¡Dale, ágase así! ¡Mucho! ¡Pero, ágale, ágale! ¡Hombre, ahí viene! ¡Solo, aquí! ¡No se lo quezca! ¡No se lo quezca! ¡No se lo quezca! ¡No se lo quezca! No se lo crezca Al otro lado, elele para arriba Elele para allá Está saliendo de las curvas, háganle Elele, elele, elele. Vamos Para allá Llega hacia abajo ¡Fleza encima! ¡Vale dac dac dac! Skip- Jump Ya Ya Lene, llene, llene, joder toque libre Libre, libre, libre Lene, nene, nene, nene Agane, agane, agane Lene, nene, nene Lene, nene, nene Lene, nene Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Vala a ese! ¡Dele, Dele! ¡Mate la noto! ¡Mate la noto! ¡Mate la noto! ¡Mate la noto! ¡Ahhhh! ¡Bueno! ¡Mami! ¡Bueno! ¡Tercero! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete!